El J.F.O. Esa nena que estuve ahí, fue la que más me gustó Fue la que me lo cosió, fue la que me enamoró Esa nena que estuve ahí, nunca lo voy a olvidar Nunca lo voy a dejar, conmigo me la voy a llevar Cuando estoy con ella, me siento feliz Me siento contento, con ella todo lo tengo Cuando estoy con ella, me siento que tengo una mina Por eso vuelvo y te digo que esa nena es mía Esa nena es mía Esa nena es mía Esa nena Esa nena es mía El J.F.O. El J.F.O. Esa nena es linda, linda como una flor Esa nena es linda como una flor Tiene una boca chura y besa como ninguna Esa nena es linda como una flor Esa nena tiene todo, todo lo que uno quiere Esa nena es linda como una flor Cuando ella te mira, poco a poco te domina Esa nena es linda como una flor Me la voy a llevar Porque esa nena es linda, eh, pa' mi na' ma' Me la voy a llevar Porque esa nena es linda, eh, pa' mi na' ma' Yo me la llevo Esa nena linda, yo me la llevo De esa poquita chula De esos ojitos bellos Me la llevo, me la llevo, me la llevo Esa nena bella Yo sé que esa nena es para mí Yo me la llevo Yo me la llevo, me la llevo, me la llevo ¿Eh?